No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Pues con espada y con ejército, va con su santo espíritu Pues con espada y con ejército, va con su santo espíritu Y esta iglesia se moverá 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 Con su santo espíritu Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, que al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso en nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Poderoso en nuestro Dios Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder El poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene aquí Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Este hombre El poder de Dios ya está aquí 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 Oh, te adoramos Poderoso, poderoso el poder de Dios Está aquí Iglesia Alábele, alábele Alábele que Él vive, bendito Dios El rubio de Galilea se está paseando Y te quiere bendecir Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder El poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene aquí Estamos de fiesta con Jesús Al cielo Al cielo Y todos reunidos en la mesa Es Cristo quien pase Poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, echa afuera demonio, calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, echa afuera demonio, calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, echa afuera demonio, calma la tempestad Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, aquel monte tembraba porque Dios estaba ahí Lo que yo te digo, no me canso de predicar ¿Dónde está? La gloria de Jehová Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Y va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Este pueblo empezó a orar, el Señor descenderá Y va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Este pueblo empezó a orar, el Señor descenderá Va bajando la gloria de Jehová La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Y estábamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Poderoso en nuestro Dios 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 Gracias por ver el video.